Cuando la vida no es lo que esperábamos de ella. Cuando somos jóvenes soñamos muchos sueños imposibles y fantaseamos con una realidad que nunca llega a existir. Con el tiempo nos damos cuenta de que la vida casi nunca es lo que esperábamos de ella, y a veces nos sentimos tristes y decepcionados. Pero si bien no es lo que alguna vez soñamos, lo que debemos pensar es que quizás sea precisamente lo que debería ser. Muchas veces, cuando algo no sucede como queríamos, es por nuestro bien. Mire de cerca su vida y vea todo lo bueno en ella, porque el problema es que a menudo solo nos enfocamos en lo negativo o en lo que nunca sucedió. Gracias por todo lo que tienes, por todo lo que has logrado y superado y verás cómo te sentirás más feliz.